Hoy vamos a jugar una batalla de construcción en LEGO Fortnite Donde tendremos que construir un vehículo en tan solo 20 minutos Que además de hacerlo bonito, también tiene que ser práctico Ya que después haremos un derbi de volition Nuestros coches estarán en una plataforma Y el último que quede en la plataforma será el ganador Pero vosotros podréis puntuar el vehículo dándole me gusta al comentario con el nombre de tu ganador Y nuestro mecánico para el día de hoy es... ¡Archiles! ¡Táñer rubiales! ¡Ese soy yo! ¡Táñer rubiales! Espero que estés preparado porque hoy vamos a hacer un derbi de molition Aquí tenemos el escenario Ya sé por qué, como perdiste el otro día contra mí Vengo con rabia Pues ahora quieres a ver quién más aguanta, ¿no? Para hacer un tochamen de autobús que flipa Te voy a destrozar de una manera, Arcile Pero escucha Es que tengo ganas de po, 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 choque No, 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 escucha, escucha Lo que va a destrozar es la gente El botón de like Eso sí que van a destrozar ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ochocientos likes van a destrozar ahora mismo en este vídeo! ¡Ochocientos likes! Espero que te hagan caso, la verdad, Arcile Porque si no... Hombre, si no me hacen caso, si no me hacen caso yo no vuelvo, ¿eh? Ya te digo Vamos a volver a Arcile Vamos a tener 20 minutitos, ¿vale? Hemos reducido el tiempo en 5 minutos Porque el cheque de Arcile va a ser algo muy simple Pero... Yo, simple jamás Póngase allí, póngase allí, anda ¡Me voy! ¡Adiós! ¿Estás listo? Nací listo Vale, pues 3, 2, 1... ¡Tiempo! Escucha No tengo nada pensado Ah, vale, vale, vale ¿Gato pequeño o gato grande? Gato pequeño Eso Gato pequeño Gato pequeño a mí me da más confianza que el gato grande Parece más gordo, ¿sabes? Ya, pero a ver, no sé Igual mi gato es pequeño Tu gato es pequeño ¿Cómo que tu gato es pequeño? ¿De qué gato estamos? Sí, en realidad, Sonia es bastante pequeña Ah, vale, de ese gato Vale, 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 vale ¿Con cuál gato pensabas? No, no sé Amarra tu gato Amárratelo tú A ver, hay una idea ¿Qué es una idea? Es que es muy fea Todo va a contar para el final, ¿sabes? Yo de momento... Pienso que la gente valora también el diseño, ¿sabes? Yo de momento voy a hacer... Voy a hacer cosas nuevas Voy a innovar Innovaseado Yo también voy a innovar Mira, suspensión No, no Suspensión va a poner así ¿Estás seguro? Sí Voy a probar a hacer una cosa Y ahora corregiré si está bien o no Nah De locos, ¿eh? Bueno, 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 bueno Qué guapo Me va a recordar a las peleas de robots ¿Has visto eso alguna vez? Los vídeos de esos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Sí, lo he visto, sí Tan guapo, ¿eh? Deberíamos de crear un robot de esos Un robot de esos Pero es complicado hacer un robot de esos, ¿eh? Ya, la verdad que sí A ver, voy a probar Voy a hacer una pequeña prueba A ver, las de atrás son... Normalmente... Vale, 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 vale Estas son las de atrás Vale, se queda más alto Y las de adelante tienen que ser... ¡Claro! ¡Las dirigibles! Vale, yo estoy estresando mi vehículo Y empezamos de cero ¿Estás estresando? Destrozando Destrozando Bueno Desguazando, básicamente Desguace Desguace Vale, vamos a cambiar La idea esa está bien Pero no me convence El que las ruedas se queden más de la... Más... Como más arriba, ¿sabes? Entonces, vamos a hacer una cosa Y vamos a poner solamente Las ruedas tirables medianas Que no sé si ponen las grandes detrás Yo creo que no Yo creo que es cagada Porque si ponen las grandes detrás Como te pille por la espalda Te va a destrozar ¿Sabes? Entonces mejor Usamos medianas en todo el vehículo El motor va a ir aquí ¿Qué pasa si le pones dos motores? No se vuelve loco, ¿no? Pues sí se vuelve loco No se sabe, ¿verdad? No se sabe Y ahora ya le hago Como una especie de... De rampita Para levantar al otro coche Esa es la idea principal No sé si saldrá como yo quiero Pero esperemos que sí Esto parece el típico cochecito De estos que pagas un euro Y si te montas Bueno, espérate A ver Va a tener que ser algo tal que así Hay que ir pensando En que la parte de abajo La tengo que defender fuerte Por aquí Esto Vale Me mola Me convence bastante Ahora vamos a probar A hacer El suelamen A ver ¿Compartimento de qué? Es que no entiendo la mitad De lo que habla ahí Pero vale Voy a poner el compartimento Ahí en medio Ahí O yo que sé Por poner algo, ¿sabes? Por poner algo Para que pese más el coche Cuanto más pese Más posibilidades de ganar al jesuserón Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Arsile, te vas a cagar ¡Arsile, te vas a cagar Con lo que voy a hacer! ¿Qué habla, chaval? ¿Qué habla? Mi coche está quedando espectacular Solo te digo eso Estaba hablando conmigo mismo Hombre, mi vehículo está quedando guapísimo ¡Guapísimo! Esperemos que quede guapísimo, la verdad Mamita, lo que te voy a hacer ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? No vas a hacerme nada, chaval Ya lo veremos Es que mi coche va a jugar con... ¿Con qué? ¿Con las perspectivas? Con las alturas ¿Con las alturas? El mío también está jugando con las alturas, la verdad Vale, vale Es que tú piensas que yo estoy haciendo lo típico Pequeñito No, 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 no No, no, no Esta vez no Esta vez no, amigo Esta vez no Esta vez estoy haciendo algo épico Épico Pues te vas a cagar, entonces Yo creo No, no Yo sé que te vas a cagar, chaval O sea, ¿qué te voy a hacer, amigo? Ten en cuenta que yo estoy preparándolo para pelear Claro, claro Como si quieres poner una radial en medio ¿Y dónde vas a sacar una radial? Te vas a cagar, bro Lo estoy haciendo que te vas a cagar, amigo mío Ya, ya Eso dijiste el otro día No, no, no El otro día Eso dijiste el otro día El otro día era un mecánico inexperto Esta vez ya tengo experiencia, amigo Bueno, experiencia, experiencia No sé yo, ¿eh? No sé yo, Jesús Ya lo veremos Estoy protegiendo todas las partes de mi vehículo ahora mismo Solo te digo eso Protégelas, protégelas Porque te va a hacer falta protegerlas, ¿eh? Si no pasa nada Es que te voy a hacer uno, hermano Si hace falta añadimos tiempo, ¿eh? Que no pasa nada Ah, vale Pero si es la típica que hacéis siempre Cuando jugamos Ya, ya Pero estaba adaptado Estaba adaptado Que estaba contra ti Y no contra Ernie Y entonces pues he dicho Bueno, vamos a poner poco tiempo Porque así grabamos también A buscarle este zombie ¿Cómo? Está gustando la gente La gente le ha gustado, ¿eh? A Ernie le está gustando Le ha gustado, tío Le gustan los zombies Le gustan los zombies, bro Le gustan los... Bueno, no lo voy a decir No lo digas Te vas a cagar, amigo mío Qué pedazo de cochazo, chaval Vaya pedazo de cochazo que estoy haciendo, tú ¡Qué pena! Por poco Bueno, bueno, bueno Te vas a cagar de una manera, Ernie Estoy haciendo una cosa Que creo Que va a destrezar cualquier vehículo que haga Vale, vale Ya lo veremos Ya lo veremos Lo que yo quiero probar Es que si mi coche Si rula o no rula, ¿sabes? Está girando el mío, loco Luego hay que desconectar y conectar, ¿vale? Tío, me faltan colores El mío sí vale Es que deberían de haber hecho cositas, ¿sabes? Poner como Distintas piezas de colores O que tú puedas pintarlo, tío Es que sería lo suyo Ya, pero bueno No lo han hecho Ya Ya sé que no lo han hecho Parabrisas Parabrisas ¡Oh! ¡Parabrisas, chaval! ¡De locos! ¿Qué te pasa? Te tío Estás zumbado Le he puesto parabrisas a mi vehículo Bueno, pedazo de cimiento acabo de hacer, chaval También te digo Eso quiero ver yo Un buen cimiento, tío No, no Mi coche es feo Pero Lo importante Es funcional ¡Oh! O a lo mejor es disfuncional No lo sabemos Ya lo probaremos luego Lo mismo es disfuncional, ¿eh? Puede ser Te vas a cagar, amigo mío Que sí, que sí Que ya lo sé, Jesús Que ya me lo has dicho 50 veces Esta vez sí Que me voy a cagar Que me voy a cagar Pero al final no me cago Porque no tengo ganas de cagar ahora mismo ¡Oh! ¡Qué guapo! No está en la misma altura No me la contés Sí, te la he contado ¡Destrozado! ¡Destrozado! ¿Estás rompiendo el coche ya o qué, tío? Hombre, por supuesto A veces hay que romper para hacer algo mejor Tú rompe, tú rompe Esto va a ser mucho mejor ¡Hombre! ¡Hombre, chaval! ¡Esto! Es un autobús Lo tuyo Ostras Yo no he tenido en cuenta una cosa Creo que lo estoy haciendo demasiado ancho, tío Lo mío El mío es muy ancho, ¿eh? Ancho es Ancho es Ya verás que no caben en la escalera ¡Ostras! ¡Ah, que tiene que caber en la escalera! Hombre, tiene que subir, ¿no? Bueno, Majo Entonces olvídate ¡Hostia, espérate! Mi coche no sube la escalera Lo subimos con globos, Arxile Esa es la solución más factible que veo ¡Buah, escucha! Mi coche es una mierda Pero mierda de feo Mierda de feo Feísimo ¿En serio? Tan feo es Muy feo Es como un armario por detrás ¡Qué raro mi coche, tío! Mi coche es muy raro, ¿eh? Por no decirle otra cosa ¿Por qué no has visto el mío, José? Voy a decir que es raro Y aquí está la magia, gente Esto es lo que Arxile no se va a esperar Aquí dentro ¡Ay, qué pena que no quepan los gordos, eh! Uno Y dos Estos son los propulsores mágicos Con los propulsores y todo El que le pienso meter al coche Va a ser una locura Me gustaría ponerle De... De la parte de arriba Esto, ¿sabes? Pero claro, no, no entra Lo da fácil, ¿no? Ahí sí cabe No me digas que esto no está recto ¿Recto? ¿Seguro? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué se está precatando aquí? Qué mal, tú Hay una parte aquí que no me compone nada, tío Ahí Y ahí De locos De locos Nah, nah Nah Me cabe De locos, chaval ¿Se puede entrar? No se puede entrar Bueno, si te agachas, entras Pero claro, como esto es un Destruction Derby El coche tiene que ser resistente No que se pueda entrar Salir y cosas así Tienes que aguantar Que sea duro, ¿eh? Va a ser bastante duro Va a ser duro Cuando te destroce el coche De un golpe, tío Sí Vas a ver Va a cagar para abajo, chaval A ver si es verdad ¡Boh! Lo tengo Esto es un maldito tanque, brother Nah, sería demasiado Esto sí que va a ser demasiado, amigo mío No, no Esto no está viendo lo que yo estoy intentando hacer Yo no lo puedo poner encima Mamita, lo que te voy a hacer a ti y yo Ja, ja, ja Sí, sí, sí Mamita Vaya coche Vaya coche Vaya coche, chaval A ver Del 1 al 10, ¿cómo de feo crees que es? ¿El mío? Sí 64 ¿Qué hablas tan feo, eh? No puede ser, tío ¿No? ¿Por qué no lo has visto en persona? Voy a desconectar Yo también voy a desconectar ya, eh Los gatos Fuerte, amigo Este es el peor momento, yo creo Los he desconectado Bueno, bueno, bueno Esto no se mueve, tú ¡Ay, gato! Que no se mueve No me jodas, Arsic Que tiene que dar menos No se mueve, bro ¿Cómo no se va a mover? ¿Qué le pasa? Las ruedas, las ruedas ¿Has puesto las ruedas bien? Sí, sí Están bien puestas Que no se mueve Es que ni se menea Ni para adelante ni para atrás ¿Pero por qué no se menea Ni para adelante ni para atrás, cabezón? Eh, no se menea No se menea, te lo prometo ¿Qué le has hecho? No, es que no se menea, bro Trata de arrancarlo, Carlos Eh, le voy a poner más motores Pesa mucho, ¿no? Está pesadito Está pesadita la cosa Voy a probar yo mi coche, tío Me da miedo, pero Atención Se viene A ver Se mueve lento, pero se mueve Me sirve Arxile, vas a flipar Vale, si se mueve Vale, se mueve bien Y gira bien De locos Bueno, el mío gira raretes Pero creo que es porque Tío, está fallando algo No puede ¿Por qué gira tan mal ahora? No sé cómo salir de mi coche Te enseño mi vehículo, Arxile Enséñamelo Es un tanque, bro Es como los vehículos de robots estos de guerras Pero tío, mira esto ¿Por qué gira al revés ahora? Claro, porque está pegando con el suelo Craconcio Ah, vale Espérate Mira el mío Mira el mío A ver, ¿tú yo? Arxile, lo has hecho altísimo, cabrón Arxile, ¿qué es esto, cabrón? Es mi tanque Errnator 3000 Errnator Parece una, yo que sé, tío Un autobús Hombre, yo te lo dije Que me autobús Ostras, tío Pero mira, mira Se mueve bien, ¿eh? Mira Uy Se acabó de hundir en el suelo, Jesús A ver, no sé si bien, bien se mueve Se mueve Lo importante es que se mueve Eso sí, ¿verdad? Me parece a mí que no vas a poder moverme, ¿eh? Que no, dices Tu genio no me vas a poder mover Le voy a quitar esto y ahora un momento Se lo arreglo rápido No tardo nada en quitarte esto Bueno, tranquilo Oye, mientras tanto Me tomo mi café Joder, al final Se me ha quedado el coche sueco, tío Con lo guapo que estaba Tenía que haber hecho la miniatura, tío ¿Sabes que el mío tiene cinco motores? ¿Cinco motores? Sí Se te ha ido con el tema de los motores, creo yo, ¿no? Escucha, media vida le queda A las suspensiones No me jodas Unas suspensiones las que se están rompiendo Ahí va Espérate, voy a quitar la caseta de arriba Y si no, esta cosa no aguanta Esta cosa no llega mañana, ¿eh? Hermano, esto pesa como ocho camiones, tío Hombre, a ver Es de doble capa, ¿sabes? Y yo tenía una caseta arriba Vale, esto ya está empezando a coger... Quieto, 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 quieto Vale, con eso subo, con eso subo Ya está Falta uno más Mira, mira Para que subas Falta uno más ¿Qué va? ¿Qué va? Bro, tengo carga ¡Para, frena, frena! ¡Ah! ¡Que me vale mi planeta! ¡Jesú! Vale, vale Espérate, espérate Pero no, pero los lobos Rompen los lobos, animal Si los rompo, la liamos A ver si, le tenemos que romper poco a poco No, porque se tira para abajo ¿Ves? Dios, qué justo, hermano ¡Quieto! No tiene para darte y para atrás Espérate, espérate Aparcado Hermano, ha sido una liada Que flipas, ¿eh? ¿Qué? ¿Hablas? ¿De qué? ¿Pero qué has hecho, animal? Me has destrozado el poche Pero vaya culo que tienes, tú Vaya culo que tienes Te has tirado encima del coche Y me lo has destrozado Quiero llorar ahí mismo ¿Pero qué has hecho? ¿Qué rompiste? ¿Por qué? Que lo he arreglado ahora Dios, no, tío Qué mierda Sabotaje he hecho, tío De verdad, ¿eh? De verdad Pero, pero, vamos a ver Cómo he roto Las ruedas No, pero las ruedas ¿Cómo se han roto? ¿Es que me han roto las ruedas? Yo qué sé No, si, mira He roto todo arriba Es que sabe lo que pasa El mierda juego este Me cago en mi vida Tiene que haberme sacado Una maldita ballesta, tío Que no, que no Mira, arreglado ¿Le has puesto ruedas? Ahí le puedo poner Ahí le puedo poner Me cago en mi vida Bueno, voy a intentar subir el mío No te has controlado Si es que el mecánico Arsi Es una máquina, tú Me cago en todo, tú La que he liado, tío Es que ha sido por saltar En plan Le he dado a golpear en el aire Y ha hecho el mazazo, ¿sabes? Rollo Thor Yo sí que te voy a dar Thor Pero te voy a dar tortilla, chaval Va, de locos A ver, rápido ha sido la preparación Vale, Arsi Necesito que me pongas el globo ¿Has preparado? Sí Después rompelo Arsi, rompelo Con la ballesta, ¿vale? ¡Sácate la ballesta ya! ¡Sácate la ballesta! ¡Sácate la ballesta! ¡Es que te vas a mi planeta, Jesús! ¡La ballesta! Pero no te muevas tanto Buah, te has movido demasiado Te has pasado Te has pasado cinco pueblos No, no, no Está bien, está bien, está bien No llego, ¿eh? No llego ¿La ballesta? Añadir ballesta Es que tenías que haber puesto globos pequeños No grandes Que el mío no es como el tuyo Es que, a ver Ahora mismo el problema que tenemos Es que mi coche caería encima del tuyo ¿Qué va? ¿Qué va? Es que si rompes un Ponle pequeño Porque si no Va a caer muy tocho Depende de que globo vaya a explotar Por más globos pequeños en ese lado Vale, ya Revienta el globo derecho Arreglado El otro Vale, se viene Está nivelao Vale, va despacito No, 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 no ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va perfecto, Jesús No te quejes Vale, sí, va bien No te quejes Que el mío El mío me lo has destrozado Quita el tuyo Que va a caer encima Quita el tuyo Que va a caer encima Mierda Va a caer Se va a partir, Arcile ¿Va a partirse? Se va a partir Pero mira dónde cae ¿Dónde cae? ¡Perfecto! ¡Ni te muevas! ¡Ni te muevas! Le quito yo lo globo Le quito yo lo globo No te preocupes Arreglado Ya estás en el suelo Menos mal Tú, qué susto La presión del terreno No lo hago tan alto Vale Estamos bien Estamos bien, Arcile ¿Cómo has girado así tan rápido? Chocándome con el poste ¿Dónde me pongo? ¡No! Verás tú que no llega ¿Eh? Ahí va Sí ¿Esto ahí va qué significa? Estamos perfectos Mira, Arcile Quítale el cerrillo Que tienes entre tú y yo Y nos estampamos de frente Porque me cago en mi vida Está a punto De comenzar la batalla El autobús Contra la conga aspiradora Va a recoger el suelo Y va a reventar el autobús Bueno, veremos Veremos, veremos A ver Tres Dos Uno Let's go Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Para abajo Para abajo Que te vas, amigo mío Sí, hombre Sí, hombre Para abajo ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! ¡Mi autobús! ¡Mi dinero! Escúchame Ha funcionado Te ha levantado Te ha levantado ¡Eh, Arcile! ¡Que lo saco! Espérate, bolsito Que te saco de aquí A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Vocado! A ver, te ayudo No, no puedo empujarlo Hay que volcarlo mal Creo yo ¡Ah! Tengo una idea ¡Desemvólcalo! ¡Desemvólcalo! Te ayudo, Arcile ¿Qué haces? Pensando una idea Para desenvolcarlo Que pesa tanto, bro Que no sé Bro, bro, bro Quieto Mira, le pongo otro globo Y le doy la vuelta ¡Ahora, empújalo! ¡Busito, busito! ¡Dale! ¡Tú puedes! ¡Vale, ahora, ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Vamos! ¡Mi busito sigue vivo! A ver, a ver Arcile Sigue vivo Pero creo que ha caído Arcile ¡Mira, mira! ¡Va de locos, tú! Va mejor que antes Ahora, ¿no? Ahora va mejor que antes No sé qué se le ha roto ¡Ja, ja, ja, ja! Se le ha roto al caete ¡La conga ha ganado El derbi de boli, tío! Es lamentable La verdad No ha girado apenas Pero, gente Hasta aquí El video de hoy Esa idea Para otro video ¡Hala! No va mal, ¿eh? Va de locos, chaval Dios, como revienta Hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado Un montonazo Reden al botón de like Suscribíos Pasa por el canal de Arcilex Y aquí os recomiendo Dos nuevos videos ¡Adiós! 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 ¡Adiós!